Yo soy el tubo del Guacuancó Yo soy el tubo del Guacuancó Cuando llego a la fiesta y me pongo a inspirar El coro es mi segunda y me pongo a cantar Y ya llego al tubo del Guacuancó Soy el tubo del Guacuancó Pero yo soy el tubo del Guacuancó Cuando llego a la fiesta y me pongo a cantar El pueblo me hace juntar y me pongo a inspirar Y ya llego al tubo del Guacuancó Ay, qué bueno canta la gente cuando canta un Guacuancó Soy el tubo del Guacuancó Ay, no soy chamaco, rivera, caramba, de Guayama vengo yo Soy el tubo del Guacuancó El tubo, el tubo del Guacuancó El tubo del Guacuancó Soy el tubo del Guacuancó ¡Buenos! ¡Buenos! Soy Estú, tengo a tu amor Ay, que mucho canta la gente ¿Cuánto canto guaguaco? Soy el jugo del guaguaco Guaguaco, guaguaco, coro millare Ahí viene mi guaguaco Soy el jugo del guaguaco Un abrazo